Bienvenidos a Tutoriales para Emprendedores de Cuerno Borrador, esta vez hablamos sobre Google Fotos. Bienvenidos a los amigos, aquí les presento un dilema que muchas empresas tienen y que me pregunta sobre todos los emprendedores, ¿cómo hago para guardar mis fotos, organizarlas y no comerme todo el almacenamiento de mi celular o de mi computadora? Bueno, esta es una opción que les voy a dar a través de Google. Por ejemplo, acá estamos viendo el Facebook de esta empresa, la Artisering, que recién está empezando su trabajo en redes sociales y obviamente necesitan fotografías. Ellos ya contienen el pago de G Suite y por lo tanto tienen todos los servicios y es momento de comenzar a utilizarlos. En la parte del costado, en Gmail, una vez que ingresan, ven acá que dice G Suite y aparece el nombre de la persona y su correo. Le das clic acá donde dice Google Apps y te abre toda una lista amplia de servicios que te entrega G Suite. Le das clic en Fotos. Acá justamente ya había abierto otra página. Y podrás ver que recién comienzan a subir fotografías. Pero quizás lo más importante en este momento es organizarlo. El momento cero es recontra importante porque te permite organizar el trabajo de comunicaciones de tu empresa. Vamos a crear un álbum porque vamos a hacer Makeover. Para hacer un Makeover necesito hacer un video y para hacer el video necesito imágenes y videos de un momento previo, un momento intermedio y un momento final. Entonces le vamos a poner Makeover, Inicios, Zona de Trabajo. Le pueden poner lo que ustedes deseen. Y ya lo nombramos. Me indica que el álbum está vacío, que voy a agregar las fotos. Efectivamente. Entonces voy acá. Si es que ya la subí, solo la tengo que marcar y la jala el álbum. Esto te permite utilizar varias veces una imagen o un video. Pero en este caso no la tengo acá. Entonces lo voy a subir. Selecciono de la computadora. En este momento estoy con el tema de la computadora. Y acá tengo dos videos que me interesan que ya los bajé de WhatsApp. Les doy clic. Los subo. Y como ven me sale el anuncio que los está cargando justamente a Makeover. Pero de repente también quiero otra fotografía. Y no sé cómo bajarla a WhatsApp. Les voy a mostrar. Acá hay fotografías. Le doy en este espacio. Yo estoy en el espacio del WhatsApp. Le doy Descargar. Acá hay otra fotografía que me interesa. Le doy en este espacio Descargar. Y esta fotografía. Y también le doy este espacio Descargar. Están descargando en la computadora. Mientras tanto ya me dijeron que mis videos cargaron. Y aparecen aquí. Aparecen aquí. Y digo no puedo seguir bajando. ¿Dónde puedo subir mi video, mi foto que había bajado adicionales? En la parte de arriba. Hay justamente un icono que dice Plus. Donde habíamos puesto en lo anterior. Selecciono de la computadora. Y me subo las fotos que tenía. Que me interesaban. Subir y que estén ahí. Listo. Me está indicando que está subiendo justamente al álbum Makeover. Y estos tres elementos me indica también la computadora que ya cargaron. Mi álbum inicial que me va a permitir hacer mi video final. Ya cuenta con las fotos y los videos que yo necesito. Y con esto puedo liberar el espacio de mi celular. Vamos a ver cómo se ve el inicio. Efectivamente acabé todo lo que subió el día de hoy. Y si hubiera más cosas estarían subiendo. Y las encuentro ahí. Pero por ejemplo. Además del Makeover yo pienso que de repente en un año yo podría tener un video institucional de cómo empezamos. Entonces creo otro álbum. Y le pongo cómo empezamos. Me indica que mi álbum está vacío. Y ahora les voy a enseñar cómo jalar el mismo video sin duplicar subidas. Pongo agregar fotos. Y como ven me salen todas las fotos que tengo justamente en esta aplicación. Y ya digo para el próximo año me interesaría un video vertical y horizontal. Porque lo voy a necesitar para Instagram. Y también lo voy a necesitar para Facebook. Más no. Las fotos. Y le doy listo. Mi álbum ahora contiene también esta información. Si yo quiero compartirlo con otra persona de mi institución. En la parte de acá arriba me sale justamente el compartir para mandar el link. ¿Dónde está mi álbum? Le doy clic acá y me sale. Makeover. Inicio, zonas de trabajo. Y cómo empezamos. Poco a poco cada vez que vaya subiendo videos o fotografías. Puedo ir poniéndolo acá en cómo empezamos. Y el próximo año lo único que tengo que hacer es hacer clic aquí. Y ya encuentro todos mis elementos para trabajar el video que deseo. Bueno amigos esto es todo por hoy. Ya les enseñé cómo trabajar con Google Fotos. Por favor practiquen, practiquen, practiquen. Y si tienen otra duda no duden en preguntarme. Nos vemos.